Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. El mundo de las revistas se ha visto sacudido por una gran sorpresa en los últimos días, y está lleno de acusaciones de que el amigo cercano de Khan Yaman, Yag Sisgul y Demet Özdemir se están acercando. Esta explosiva noticia sorprendió e intrigó a mucha gente. Aquí están los detalles de este extraordinario desarrollo. Por favor mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra tan esperada noticia. Khan Yaman y Demet Özdemir, una de las parejas más populares de la televisión turca de los últimos años, siguen acaparando los titulares de las noticias sensacionalistas a pesar de su separación. Sin embargo, las acusaciones hechas ahora muestran que Demet Özdemir puede abrir una nueva página en su vida. La noticia de que Demet Özdemir se estaba acercando al amigo cercano de Khan Yaman, Yag Sisgul, sorprendió al mundo de las revistas. Al parecer, Demet Özdemir fue al restaurante de un famoso chef dirigido por Yag Sisgul. Sin embargo, este encuentro, que no parecía una visita normal a un restaurante, llamó la atención de la prensa sensacionalista. Cuando Demet Özdemir entró al restaurante, Yag Sisgul la recibió de manera especial, y le brindaron un servicio personalizado en sus mesas. El estrecho interés de Yag Sisgul por Demet Özdemir provocó una gran repercusión en la prensa. Este interés del famoso chef hizo que Demet Özdemir pasara un rato agradable. Otros clientes del restaurante se sorprendieron al ver esta atención especial de Demet Özdemir. Sin embargo, lo que fue motivo de curiosidad fue si realmente comenzó una relación entre Demet Özdemir y Yag Sisgul. Se observó que los dos conversaron durante mucho tiempo y pasaron tiempo sinceramente durante esta reunión. Esta cercanía confirmó las afirmaciones de relación hechas por muchas personas en el mundo de las revistas. Aún no se ha hecho ninguna declaración oficial sobre la relación entre Demet Özdemir y Yag Sisgul. Sin embargo, esta reunión generó gran entusiasmo en el mundo de las revistas, y continúa ocupando la agenda como un acontecimiento muy esperado. En los próximos días se espera con impaciencia ver qué tan ciertas son estas acusaciones, y si realmente existe una relación entre Demet Özdemir y Yag Sisgul. Yag Sisgul, uno de los nombres más conocidos en el mundo de las revistas, es conocido como uno de los pocos amigos del famoso actor turco Kan Yaman en Turquía. Y recientemente su nombre ha comenzado a aparecer con frecuencia en la agenda de las revistas. Especialmente las acusaciones de que Yag Sisgul tuvo una relación con la exnovia de Kan Yaman, Demet Özdemir, en el pasado atrajeron la atención de muchas personas. Si bien Yag Sisgul es conocido como uno de los chefs más famosos de Turquía, también es un nombre que con frecuencia se ha dado a conocer en el mundo de las revistas con sus programas de televisión. Sin embargo, la fama de Yag Sisgul no se limita a su carrera como director. Especialmente su amistad con su amigo cercano Kan Yaman atrajo la atención de los medios y sus fanáticos. Las imágenes íntimas de la pareja y los momentos que pasaron juntos han sido tema frecuente de noticias en las revistas. Sin embargo, el nombre de Yag Sisgul salió a la luz en el pasado con acusaciones de que tenía una relación romántica con la exnovia de Kan Yaman, Demet Özdemir. Estas acusaciones causaron un gran revuelo en la prensa sensacionalista y sorprendieron a sus fans. Sin embargo, Yag Sisgul guardó silencio ante estas acusaciones y no hizo ninguna declaración. Se observó que con esta actitud prefería preservar su amistad y relación con Kan Yaman. Si bien la amistad de Yag Sisgul con Kan Yaman fue considerada un ejemplo apreciado por muchas personas, mostró cómo las amistades y las relaciones deben gestionarse con cuidado en el mundo de las revistas. La continua amistad de Yag Sisgul con Kan Yaman a pesar de las acusaciones de relaciones pasadas enfatizó la importancia de la sinceridad y el respeto. Esto demuestra una vez más que el mundo de las revistas siempre está lleno de sorpresas, y que la vida privada de los famosos es motivo de curiosidad. Se sigue de cerca la amistad de Yag Sisgul con Kan Yaman y la evolución de acusaciones pasadas. Si bien el mundo de las revistas a veces está lleno de relaciones y acercamientos entre nombres famosos, las acusaciones hechas en los últimos días se han vuelto bastante notables. Según estas acusaciones, comenzaron a difundirse especulaciones sobre un acercamiento entre la popular actriz de la televisión turca Demet Özdemir y el famoso chef Yag Sisgul. Sin embargo, se ha convertido en un motivo de gran curiosidad cómo afectarán estas acusaciones a la exnovia y amiga íntima de Demet Özdemir, Kan Yaman. Si bien Kan Yaman era conocido como un actor que se ganó el amor de sus fanáticos de toda Turquía y el mundo, su relación con Demet Özdemir fue una de las parejas más comentadas en el mundo de las revistas. Sin embargo, a pesar de su separación en el pasado, la amistad y colaboración de Demet Özdemir y Kan Yaman continuaron, y este dúo todavía ocupa un lugar especial en los corazones de muchas personas. Las acusaciones de que Yag Sisgul se está acercando a Demet Özdemir han despertado la curiosidad de muchas personas sobre cómo reaccionará emocionalmente Kan Yaman. Sólo el tiempo podrá decir cómo responderá Kan Yaman a esta situación y cómo su relación puede verse afectada. Sin embargo, se sabe que Kan Yaman le dio gran importancia a la sinceridad y la confianza en sus relaciones pasadas. Si hay un acercamiento real entre Demet Özdemir y Yag Sisgul, esta situación tiene el potencial de enojar a Kan Yaman. Porque la violación de los vínculos afectivos y de la confianza puede tener un impacto más allá de la tolerancia de todos. Sin embargo, considerando la personalidad y el enfoque de Kan Yaman, es muy difícil predecir cómo manejará tal situación. Como resultado, la realidad y las consecuencias de tales afirmaciones en el mundo sensacionalista quedarán claras con el tiempo. En los próximos días se seguirá con curiosidad cómo reaccionará Kan Yaman ante esta situación y el desarrollo de la relación entre Demet Özdemir y Yag Sisgul. Situaciones como esta siempre seguirán siendo motivo de curiosidad sobre la vida privada de las celebridades. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.